Aplausos 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 Y vemos que si también está en el escenario de guillermo va a dar feedback de cada equipo Muy adelante Bueno chicos, como se suele decir en el mundo emprendedor, malas noticias, las mejores. ¿Por qué digo malas noticias, las mejores? Porque os toca aprender hoy lección que toca aprender a todo emprendedor. Yo no me siento en ningún momento con capacidad de juzgar a nadie, por eso podéis ver que aquí os he puesto a todos un 10. Y el premio lo ponéis vosotros mismos. Es decir, por mucho que una persona, un premio, un concurso te diga que no has ganado, el premio lo vais a dar vosotros si seguís adelante y vais a daros vuestra propia lección de que vais a ser los ganadores. Si seguís adelante, continuáis, continuéis con nosotros como equipo y yo simplemente contaros mi propia experiencia personal. Yo desde los 11 años tenía el sueño de montar la Juárica Inventos. Empecé a desarrollar, a tener inventos, tenía miles de libretas de inventos. A los 15 años me solté ya a explicar un poco lo que quería. En 2019 me presenté un montón de concursos, perdí un montón de ellos, pero eso no tiene que hacer a ninguno de vosotros que no sigáis adelante. Yo hasta 2012 estuve 3-4 años presentando concursos, explicando mi idea y hasta que vi que mi idea enamoraba, no monté la empresa. En 2012 monté la empresa y ha ido todo para arriba. Entonces, por favor, que nadie os diga que vuestra empresa no vale. Sois vosotros los que valéis y la que no hacéis valido. Tengo aquí para cada uno del equipo un premio que es canjeable si dentro de 3 meses seguís juntos y con el proyecto, ¿vale? Que es una asesoría gratuita que os damos desde la Faro Inventos. Lo dejaremos elegir en 3 salas. Una sala con un café, otra sala con un unicornio y otra sala en una piscina de balas. Elegiréis un poco las salas y haremos ahí la asesoría, ¿vale? Entonces, pasáis a recoger el premio, que recuerdo, solo se puede validar si seguís dentro de 3 meses con el proyecto. Si no seguís, no se gana. ¿Vale? Pues, pasamos por aquí. Muchas gracias. Y decir que, bueno, en cuanto a tu proyecto de Clicker, decirte tu un proyectazo, que sigas adelante, que sigas marcando la diferencia, analizando mercados, todo lo que quieras y sigue adelante. Muchas gracias. Siguiente proyecto, para mí, sí. Nada, más que encantado. Gracias. Decirte que ya tengo varias soprositas para ti si seguís adelante. Vale. Y ya, me traigo un poquito. Y por aquí, ¿qué tal? Ofer, mejos. Ah, que de verdad que enhorabuena porque es un proyectazo. Y además, ya sabes que tenemos otra empresa que es de asesoría comercial. Más que encantado de continuar, asesorarte y ver un poco puntos de común, ¿vale? Así que, lo dicho, sois todos unos proyectazos y que de verdad nadie os diga si valéis o no valéis. Sois vosotros los que tenéis que tomar esa decisión y seguir adelante. Venga, pues. Enhorabuena. Enhorabuena, chicos, igualmente, porque habéis hecho lo que han estado. Lo comentaba con el jurado, pero también con los mentores durante esta mañana y con todos los que han estado en la tarde de ayer, porque es cuando empezamos a ver realmente el desarrollo. Me he quedado muy sorprendido con esos seis proyectos, y no lo digo por decirse, lo digo de corazón, pero es que incluso a la edición del año pasado en Burgos, es que incluso a la edición que pudimos tener en Sevilla en noviembre, que tuvimos por ejemplo en Málaga el año pasado. Así que, de verdad, enhorabuena, porque yo os considero a la edición del jurado también, por supuesto que sí. Vamos ahora con otro premio que no está, en este caso, en la lista, pero que es el premio Pet4Games, y llamo al escenario, a Javier López y a Sergio, para que entreguen este premio, que es nuevo y que os va a sorprender. Muchas gracias. Pues, nuestro premio, como ya dijimos a la organización, no queríamos dárselo ni al primero, ni al segundo, ni al tercero, sino que realmente nosotros queríamos ver, entre los proyectos que estaban aquí, el que más nos podía parecer que tenía posibilidades de llegar a mucho público, de tener mucho impacto. He estado con vosotros de mentor casi todo el sábado, he podido conocer cada uno de los proyectos y verlo bien. He visto, aunque no he estado aquí, pero os juro que lo he visto por streaming todas las presentaciones, os he visto hacerlo. Ahí está también. Muy bien. Y solamente una cosa que os voy a comentaros, después de lo que ha dicho el jurado, con estos tres proyectos, que no han sacado premio, que nosotros, por ejemplo, Pet4Games es una idea que salió de esa Startup Weekend, y hace tres años, y sin embargo no la hemos ejecutado hasta ahora. En este tiempo nosotros hemos conseguido mucha más experiencia, vimos que aquel no era el momento, y sin embargo nosotros sabemos cuál es el momento de los eSports, por ejemplo, en aquel momento hace tres años, no estaba en auge, y entonces, después de tener experiencia, y habiendo montado ya tres Startups, prácticamente los dos hemos montado alguna otra más aparte de esta última, y ahora sí que con la experiencia, con el background que tenemos, sabemos que es el momento, y eso mismo os queremos transmitir a vosotros, que puede que ahora no sea el momento todavía, pero que sí que tenéis que tener buenas ideas en el tintero, porque llegan los momentos en los que dices, ahora es. Nosotros, solamente para que nos coloquen Pet4Gamers, somos una red social que somos la única que permite, entre jugadores de eSports, retarse entre ellos y retarse entre clanes. Y ahora ya somos una realidad, cosa que hace años, pues igual no teníamos el mercado suficiente como para usar. Y sin más, nosotros solamente queremos, después de todos los proyectos que hemos visto, decir el por qué hemos elegido este proyecto, y sobre todo es que nosotros consideramos, con la experiencia que tenemos de montar Startups, que lo esencial para una Startup es que tenga escalabilidad y que pueda crear mucho impacto, porque esto es lo que diferencia a una empresa tradicional de una Startup que realmente puede petarlo. Y por eso, queremos que suba al escenario... Para Michi. Para Michi, por favor. Y nosotros os daremos durante tres meses el asesoramiento a nivel técnico. Todo nuestro equipo es de ingeniería, somos cuatro ingenieros que estamos en el cole del producto, y vamos a ayudaros porque ya hemos hecho esto, en hacer aplicaciones, y os podemos decir cuál es el roadmap, perfecto, para que vosotros podáis salir a mi país, por lo menos validar, hacer una prueba de concepto. ¿De acuerdo? En eso se trata. Muchas gracias. Y ahora sí, vamos con los ganadores. Atención, vamos en primer lugar, con el favorito del público. Redoble de tambores, por favor. El favorito del equipo es el Tata Figesuco 2019, es... ¡Vamos! 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 Hay, Quique, 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 no se lo esbré, va a caer de Quique. Doy la palabra al jurado, que va a contar en este caso sus motivos de por qué ha elegido a este premio como favorito del público. ¿Favorito del público? No, no, el público es la ley del público. No, no, el público es la ley del público. No, el público es la ley del público. No, el público puede resultar muy útil, además. Y además consideramos que el hecho de que surja de gente tan joven, que tenga un sentido de emprendimiento social, pues nos parecía que os puede dar mucha energía para llevarlo a la práctica. Sin embargo, nos parecía también que tenéis que conectar con especialistas, con personas del sector, para que os orienten y crear alianzas con ellos para que este proyecto, que tiene una gran proyección, pues pueda salir adelante. Y además que lo hagáis sin detenimiento. Es decir, que mañana mismo empecéis a intentar buscar aliados que os puedan favorecer en el desarrollo final de este fantástico proyecto. Gracias. 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 MOca. Sí. Antes de que os vayáis, yo sí creo que nosotros, desde Territorio Emprendimiento, ahí tenéis mi teléfono, tenéis la plataforma para registraros, si os podemos. Si lo lleváis a cabo, que debierais hacerlo, contactaros con la Fundación A3 Media, que nos contamos de con ello, con la Fundación de televisión española también, para ayudas del bullying y de todas estas cosas, y que lo vayáis aplicando y sacando adelante. Y yo creo que... Guillermo, ¿nos queréis decir algo? Sí, bueno, el mismo premio que les he dado a todos, dárlo a vosotros, canjeable dentro de tres meses y por favor, que vosotros no os creáis si sois los terceros o los segundos o los primeros. Es decir, es un premio que os deis vosotros mismos. Así que nada, dentro de tres meses, si seguís adelante, pues si queréis, nos vemos. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Sal, aplausos! ¡Aplausos! 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 ¿Nos pasaste? ¡En la buena! ¡Corre! ¡Tiene una... ¡Aplausos! ¡Yo, Juan! ¡Sí! ¡Puede re barras! ¡Puede re barras! Bueno chicos, esperamos que las decisiones que hemos tomado, que las hagáis buenas, porque esto es también, pero ahora viene lo complicado, ¿no? El empezar a trabajar, eso es lo complicado, el hacer bueno, el que no se quede en un premio, sino trabajar con ello, seguir dando los pasos, sí a todos, ¿no? Ha sido muy complicado porque era una situación, lo veíamos, hay veces que la diferencia entre, y los que estáis estudiando, ¿no? Entre un 4,95 y un 5 raspado, a veces te lleva del éxito a tener que volver a pagar segunda matrícula, ¿vale? Entonces, ¿qué estoy a contar? ¿Vale? Nos ha parecido fantástico, pero ser vosotros los que lo vais a hacer bueno o malo, y paso, no sé si Francisco os quiere decir algo, y Guillermo. Bueno, a daros la enhorabuena por este premio, y animaros a que hagáis los ensayos necesarios para comprobar que vuestra idea tiene recorrido, y que enseguida difundáis entre las personas que tienen interés, que ya habéis empezado a hacerlo además, con las estaciones de esquí, para que enseguida os puedan apoyar económicamente, que es algo fundamental. Gracias. Desde mi parte, pues eso, daros la enhorabuena, enhorabuena también porque es un producto y es un poco el sector al que más especialidad tengo, y eso, lo mismo, no os creéis que sois los segundos, creedos los primeros, y bueno, pues el mismo regalo que os doy a todos, siempre y cuando sigáis, por lo menos aquí a tres meses nos vemos, y si seguís adelante, ¿vale? he visto muchos inventores, muchos productos que son muy buenos, pero se han quedado en un cajón y no han llegado a nada, y sin embargo he visto productos que al final la base de escuchar, de pivotar, de seguir adelante, de creer en el equipo y creer en sí mismos, han llegado a resultados increíbles, así que os animo a la encendida. ¡Mirale ahí, que se vea, que se vea, hombre! ¡Gracias! 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 Pues entonces... ¡Cuidado! Yo quería decir que esto es una experiencia increíble, me ha encantado, pero... creo que el tiempo de exposición debería ser un poco más largo, o al menos, no sé, otra forma, porque, fíjate, o sea, si hubiera más post-intios, yo creo que nadie compraría nada, ¿no? O sea... Si una idea es buena, y de verdad tiene chicha, pues yo creo que... le voy a dar por lo menos 10-15 minutos, o sea, le voy a dar uno en cuanto al día, pero ya sé que... ¡Gracias! 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 Ahora, cuando terminemos, ya vamos a mi jefe y se lo cuenta, van a ver qué... Y atención, ahora sí que sí... ¡Primer premio! Se te duele el tambor, ¿no? ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Atención, señor Javier Almanacos! ¡Más fuerte! 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 Pues bueno chicos Habéis llegado aquí A aprender A estar con gente, a ver cosas Os vais como ganadores Enhorabuena por supuesto Yo creo que además ha sido público y tal Un poquito unánime, pero como os dice Sobre todo bien Guillermo, Francisco Esto no vale de nada si no continúa Creo que tenéis ahí una buena idea Que tenéis que seguir trabajando en ella Que tenéis que desarrollarla Yo si a nivel consejo personal Ya os digo, hay más de 600 millones de personas Que cuando vean esto no les dice nada Pues bueno, yo no sé que es Yo me gustaría saber que es más fácil Aquí la gente se llama a veces Francisco, Germán, Ramón o Carmen Y hay un mercado fantástico Que tenéis en Burgos y tal Para hacerle, para empezar a venderlo Creo que tenéis, creemos todos Incluso los demás participantes Que tenéis un buen producto Nos ha encantado también que seáis gente Que es un poquito el espíritu Lo que se está cosechando Los nuevos chicos que llegan a la universidad Que están en primero o segundo Con el proyecto fin de carrera Y que se lanzan una cosa que dominan Y os contaré una muy, muy, muy pequeñita anécdota Seguramente todos conocéis a Severiano Ballesteros O habéis oído hablar de él El que le introdujo esto del golf Fue su tío Ramón Sota En una ocasión Ya cuando dejaba el golf Le preguntaba a Emilio Botín Al difunto Emilio Botín Dice Este señor fue cuarto en Augusta Y ganó varios torneos Dice Tengo un dinerillo ahí Y no sé qué hacer Dice ¿A qué me voy a dedicar? Porque se me acaba la carrera deportiva Y le dijo Emilio Botín Un hombre sabio como pocos Le dijo ¿Tú de qué sabes? Más que la mayoría Pues de golf Pues no hagas otra cosa Se hizo Bueno, trabaja todo el mundo el golf Y tiene su campo y demás Ponerle pasión al tema No os preocupéis de horas Trabajad Nosotros os vamos a ayudar Os digo lo de siempre Teníamos ahí el teléfono Tenéis ahí para contactaros Para subiros Si queréis a Territorio de Emprendimiento Y enhorabuena Y dejo a mis compañeros Que os digan lo que quieran Enhorabuena chicos Gracias Bien, pues enhorabuena también Es un orgullo para un profesor De la universidad El ver como los estudiantes son premiados Por este motivo Del espíritu emprendedor Habéis demostrado además Que vosotros capaces de pivotar Y de ir cambiando Sobre la marcha El diseño de vuestra idea De vuestro proyecto Seguirá siendo así Seguiréis cambiando Y seguiréis avanzando Porque merece la pena hacerlo Y ahora además Tenéis una gran responsabilidad Por haber sido Los ganadores de este evento Así que Mucha energía Y a trabajar Bueno pues Yo ahora os digo lo contrario De lo que le he dicho Al resto de compañeros A vosotros os digo Buenas noticias Las peores Si ahora os creéis Que sois grandes Que sois mejores Que los demás Que tenéis un buen proyecto Simplemente haceros Costar de que Hay miles de proyectos Mejores que vosotros Miles de emprendedores Mejores que vosotros Y que Os seguís juntos Y tirando del carro Durante un montón de tiempo Vuestro proyecto Va a estar en el cajón Como todos Entonces Enhorabuena Porque habéis ganado Pero buenas noticias Las que tenéis No os creéis en un momento Por haber ganado este concurso Grandes Sino Seguid creyendo Os pequeños Y un pequeño Siempre se cree Con la capacidad De seguir creciendo Mejorando Emprendiendo Y débil en la palabra Vale Así que nada Enhorabuena Y si ya entran En tres meses Seguís adelante Pues Muchas gracias Venga Enhorabuena Bueno En primer lugar Pues queríamos dar las gracias A todos los miembros Tanto a los sectores Como a la gente que lo analiza Como a los jueces Como al resto de participantes Y sobre todo En especial Darle las gracias a Ricardo Que va toda la mañana Corrando con nosotros Que nos ha hecho un gale Impresionante Con la de la impresora 3D Y le va a dar el corazóncito Toda la vida A todo el mundo